¿Cómo se incrementa el consumo de los hogares? Nosotros tenemos 13 subestaciones, los vamos a dividir a lo largo de toda la circunvalar, vamos a tener acá en la subestación del norte, vamos a tener en la subestación Oasis y vamos a tener a todo el personal trabajando, no va a haber descanso, no va a salir nadie a vacaciones para poder garantizar la calidad y continuidad del servicio. Sí, recomendaciones importantes, el alumbrado en cada una de las viviendas se coloca para el disfrute de los niños y de los adultos, si nos vamos a acostar apaguemoslo, no es necesario dejar las luces encendidas todas las noches. Ya a partir del 16 que inician las novenas de Navidad, vamos a contar con un personal incrementado, ubicado geográficamente para disminuir los tiempos de espera de cada una de las personas que a través del 115 o del 350-0444 nos den a conocer cualquiera vería que se presente a nivel eléctrico en sus predios. ¡Gracias!